Llegó Evandro Roncato, que le pegaba de esa manera al balón. El partido sigue uno a uno, sigue teniendo Brasil un poco más arriba en la cancha. Uruguay espera contragolpear. Vamos a ver si igual en el segundo tiempo Basila instrumenta algún cambio, capaz que colocando a uno de los muchachos que habitualmente son titulares, para que tengan minutos nada más, a pesar de correr el riesgo de una segunda amonestación. El rechazo de Alejandro Rodríguez. Juliano, pierde con De la Sierra. El toque atrás, devuelve Rodríguez. Va a buscar Vila, Marlon. Lucha Silva, cabezazo de Sandro. De la Sierra. Infracción de Iván de la Sierra, tiro libre para Brasil ahora. ¿Te parece que el Polilla da Silva se juegue por alguno de los chicos amonestados? Yo no lo descartaría eso, Javier. Capaz que faltando cinco minutos o diez, a lo sumo quiere darle un poco de fútbol a alguno de ellos. Hay jugadores que no están acostumbrados a cometer faltas y tampoco están acostumbrados a ser amonestados. Caso, por ejemplo, del Ving. Junior. Que es un enlace, a veces es un punta. Está más acostumbrado a que le peguen, a que él tenga que a veces dar un golpe para cometer faltas. Esta es la infracción que le marca el árbitro, a de la Sierra contra Junior, muy buen futbolista. Que juega de cinco, pero domina a veces los tiempos de Brasil, marca también y sabe entregar metiendo pases que son bastante largos. Aruca. Saca Sebastián Silveira. Después Diego Rodríguez. Pitazo de Secaira. La tenía Juliano, tiro libre para Uruguay. Recuerden que mañana, desde las cuatro de la tarde, la transmisión en vivo de Tenfi desde el Estadio Centenario para la presentación de Nacional. Que va a tener a Loco Abreu en la cancha. De la Sierra. Vila. Va Uruguay. Gano el número siete. Intenta Vila. El toque atrás para Silva. Intentaba otra vez con Vila, lateral para la selección celeste. Cambio de ritmo que tiene Vila. A veces parece venir trotando tranquilo y cuando el defensa no se da cuenta, le pone un pique corto que le saca una ventaja bastante considerable. Es uno de los delanteros más rápidos, uno de los jugadores más rápidos que tiene Uruguay. Otro lateral para el conjunto del Polilla da Silva. Viene Rodrigo Cubilla a la cancha. Ahora se va Leandro Esquerra. Que jugó una muy buena primera parte. Este chico que juega para River Plate. Nació el 5 de junio del 86 y que le va a dejar su lugar a Rodrigo Cubilla, el delantero de Peñarol. Repuso Silva, intentaba Cubilla, lateral para Brasil. Infracción contra Silva, tiro libre. Saca del costado, marcó Sequeira, el árbitro argentino. Tiene que reponer a Alejandro Rodríguez. 11 minutos del segundo tiempo, 1 a 1 el partido. Vila, laterales para Uruguay. Ya sacó Silva. Cubilla. Devuelve Sandro. El toque para Silva. Ahora tiene que reponer a Brasil. La reposición por intermedio de Sandro. Buscando a Jonathan. Cabezazo de González. Otra vez González. Va a buscar Vila. Aparece Bruno. Devuelve el arquero de Brasil. Ahora Sebastián Silveira. El toque de Leo. Diego Rodríguez. Di Fiori. De la Sierra. Sigue de la Sierra. Falta contra Iván. Tiro libre para Uruguay. Un jugador que suele ganar casi todos los momentos en los cuales va a trabar con un rival. Es uno de los futbolistas más completos que tiene Uruguay en el medio campo. Viene Vila. Viene Vila por el segundo. Tiró. Corner. Estuvo cerca Uruguay. Indomable Vila. No lo pueden frenar. Ni por la velocidad ni tampoco con la habilidad que tiene. Definía con derecha. Había hecho todo bien. El tiro de esquina por intermedio de Iván de la Sierra. Toma carrera el capitán Celeste. El centro cerrado. La pelota en el área. Va a buscar Cubilla. Sigue Cubilla. Centro trabado. Lateral para Uruguay. Ya sacó Silva. Recibe de la Sierra. Cubilla. Silva. Cubilla. Junior. Contra la línea de fondo. Presiona Cubilla. Respone Uruguay. Ya sacó Silva. Falta. Sí. Había dos árbitros ahí para observar esa jugada. El argentino Sequeira. Y también el primer asistente. También argentino Gilberto Tadeo. Que estaba a menos de 5 metros. Diego Rodríguez. Silvera. Insiste Uruguay. El toque de Silvera. Di Fiori. Con Vila. De la Sierra. Viene Uruguay. Silva contra la derecha. Domina el número 4. Centro de Silva. Va a buscar Di Fiori. Ahora Jonathan. Luchaba Silvera. De contra Brasil. Evandro. Evandro. Saliendo Rodríguez. Por la izquierda. La corre otra vez Vila. Marca Gustavo. Saca Gustavo. Di Fiori. Marlón. Jonathan. González. De la Sierra. Otra vez Iván de la Sierra. Diego Rodríguez. Intentaba Vila. Sacaleo. Lateral para Uruguay. Vamos a observar esta jugada. Sabes que no lo toma. En realidad el acierto fue el árbitro. En la primera imagen. Nos había dejado la sensación de que lo estaban tomando a Vila. Aquí quedó bien claro que. Se tiró el hombre del defensor Sporting Club. Atención que una vez más vamos a tener la posibilidad de tirar la pelota. Dentro del área con un centro. Ojo que Uruguay en ese aspecto le ha ganado durante toda la noche a Brasic. Ya sea por arriba o moviéndose algún futbolista. Y terminando luego pegándole con sus diferentes piernas. Puede venir el segundo Díaz. De la Sierra con el tiro libre. El centro cabezazo. Cerca. Cerca del segundo Uruguay. Muchos lo tienen que haber gritado. Porque definitivamente el balón pasó muy próximo al caño derecho. La tocó un brasileño. Salió bastante mal el arquero. Estuvimos a un paso nada más de volver a festejar. Pero se viene otro tiro de esquina. Buen centro colocó otra vez de la Sierra. El que le termina sacando es el número 13. Marlon. Viene Iván de la Sierra con el córner. El centro pasado y cerrado. Saque de meta para Brasil. Con el torneo sudamericano Sub-17 para todo el país. Estamos en una producción de Tenfield. Con Uruguay y Brasil.